Me está andando, oh no Estaba buscando, como un maldito Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Y sin ti, no voy a tomar Por eso ven